Hola amigos sean bienvenidos a la guerra número 6 y en esta ocasión caos nos enfrentamos a... No recuerdo muy bien el nombre de la alianza pero creo que era algo de AOH Bueno en esta alianza está un conocido que hace igual video se llama Truth Comic Saludos para él en caso de que vea este video aunque pues bueno él habla inglés Y bueno nos tocaba en esta ocasión de nueva cuenta camino 1 y ahora si nos toca llevar al favorito de Pepe amigos Prowler y bueno yo se esta pelea no se las recomiendo en casa amigos Yo decidí hacer esta pelea porque me considero un experto con Prowler aunque ustedes saben que soy humano a veces cometemos errores Y bueno quería utilizar aquí a Prowler no tanto por esta pelea o sea no lo traje directamente a él para esta pelea Pero lo traje para otra pelea que tenía en un subjefe ok Bueno aquí vi que ya le había acumulado demasiadas regeneraciones y dije no 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 hay que deshacernos de ellas entonces cuando me arrinconó tiré mi especial 3 para mantener de nueva cuenta la distancia entre él y yo Y aparte el especial 3 me iba a ayudar para poder rampear 30 furias ok Entonces aquí ya nada más tratando de mantener distancia que no acumule tantas regeneraciones y también acumular furias Por eso aquí ya no lo golpeé tiro a su especial 1 consigo mis 30 furias y ahora si nada más conseguir mi especial 3 de vuelta Pero recuerden la habilidad del Prowler cuando tiras tu especial 3 automáticamente tienes tu especial bloqueado Porque tienes que tirar especial 1 y luego especial 2 y listo ahora si ya dejo la incineración en él Pierde un poco la regeneración tiro especial 1 se esta curando bastante por esas regeneraciones que esta activando Yo así de que uy 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 esto se puede complicar Entonces activo mi falter tiro mi especial 2 60 furias y vean esa explosión de daño amigos La mitad de vida se le fue nada más en un santiamén Y vean nada más el daño que estoy haciendo ahora con mis roturas cada vez que hago golpe crítico es una locura A pesar de que tiene 3 regeneraciones este Killmonger me puse algo nervioso no lo voy a negar Aquí tiro mi golpe fuerte para dejarle la desventaja e incineración Se le vuelve a drenar y de nueva cuenta mi falter dejo 3 roturas en esta ocasión Y vean nada más ese daño amigos una locura como explotó la vida de ese Killmonger Belleza de Prowler para aquellos que todavía piensen que Prowler no es bueno amigos es increíble Muy buen luchador para guerras de alianza muy buen luchador para Battlegrounds también Y bueno ahora pasemos a la desgracia amigos desgraciadamente en esta pelea no nos fue muy bien De por si el Valkyria no es una gran opción para bajarse a Spot por el simple hecho de que tienes que golpear en defensa Por lo cual Spot va a ir rampeando sus manchas ok Estas manchas van a terminar activándole lo que es un Touchable Intocable y amigos déjenme decirles que ese no fue un problema la verdad Ustedes saben que a mi no me gusta excusarme Pero el gran problema fue no tanto el intocable del Spot Pero ustedes van a notar que creo que a lo mucho pude eludir un Special 1 No sé por qué pero de buenas a primeras empecé a tener problemas eludiendo el Special 1 de Spot Ok vieron que ya había perdido bastante vida aquí no le había bajado prácticamente nada Spot tiene una habilidad de que el solito cuando hace Special creo que uno se deja una desventaja Por lo tanto eso le activa el masoquismo Pero bueno les digo ese no era tanto el problema El problema es que no estaba yo eludiendo el Special 1 del Spot Y aquí vean ese Special 1 de mi Valkyria le quitó toda esa vida Estaba yo esperando de que por favor quítale todo Y vean ahorita me termina golpeando creo Si vieron me terminó golpeando al final Y yo así de que tiro mi reliquia Aquí le voy a tener que activar el intocable Y me eché para atrás un poco antes de lo que debería de haberlo hecho Y me terminé muriendo amigos de un solo golpe al final Pelea muy mala Y bueno ustedes dirán Pepe no creo que te pase algo peor Bueno iniciamos la pelea arriesgando con golpe débil Y si termino rampiando 4 cargas de portales del Spot Y yo así de que ouch Ahora si no Nuevamente me como el Special 1 y dije No 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 que esta pasando aquí Dije En vez de bajarle vida Esta recuperando Dije no puede ser ya tiene 9 cargas 10 cargas Estaba pero muy nervioso en esta pelea amigos La verdad dije no puede ser que me voy a volver a morir Dije no por favor no No me tengo no me puedo morir de esta manera Dije no por favor Entonces estaba intentando conseguir mi Special 2 Lo tiro Dije por favor muérete Por favor muérete Y se queda al 2% de vida amigos Y dije no por favor échate para atrás Y me como de nueva cuenta el Special 1 amigos Y yo así de que no puede ser Tengo 6 roturas Por favor échate para atrás Por favor no me ataques Estaba yo arrinconado amigos Me deja 8 roturas Y yo dije no se que hacer Lo golpeo Lo golpeo amigos Y yo así de que se recupera el 3% de vida Lo hago parry sin querer Consigue el imbloqueable Y me muero de nuevo amigos Dije no puede ser posible Como como paso esto Nada que decir amigos Son errores que uno comete Y dije espero Espero y solamente Espero que mis muertes No perjudiquen tanto Para ver si nos llevamos la derrota O la victoria en esta guerra Porque pues bueno Ustedes saben A pesar de que en esta temporada No estamos yendo al full 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 En el sentido de que Pues si llegásemos a morir Tampoco es que Es el final del mundo Tampoco De todas maneras Aún así Obviamente me siento de la patada Por morir ¿Por qué? Porque pues Nadie va a guerra de alianza Para ir dando bajas A diestras y siniestras Pues bueno Siguiente pelea Camino 9 En esta ocasión Me tocaba bajarme Al andan del futuro Y en el siguiente nodo Creo que era una Jessica Jones Y pues bueno Valkyria era buena opción Por eso es que Me mandaron con Valkyria Para el camino 1 Porque pues bueno Si bien no era la gran La mejor opción para spot Porque hay mejores opciones Dije sabes que Yo puedo hacerlo Entonces Al final fue mi culpa Porque pues no pude hacerlo Me terminé muriendo dos veces Y yo así de que bueno Nada más espero No cajetearla Contra este andan del futuro Y las siguientes peleas Que tenga con Valkyria Ok Que pues bueno En esta guerra Realmente no tenía tantas Con Valkyria Pero pues si Tenía peleas importantes Bueno Tiro mi especial 2 En bloqueo Contra ese andan No se iba a curar mucho Porque la hemorragia Es instantánea Entonces La mayor parte del daño De mi Valkyria Viene del daño En bloqueo que le genero Estoy tratando De no golpearlo Tanto Con golpes normales Porque pues Como ustedes saben Es nodo de Hazard Valkyria es muy buena Contra los nodos de Hazard Por el simple hecho De que puedes bloquear Perdón Puedes golpear En bloqueo Al oponente Por lo tanto No te vas A recibir Desventajas Como tal Entonces si Era nada más Tratar de mantener También lo que son Mis cargas De 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 guadaña Para que pues Yo mantuviera La carga En caso de que Me hiciera Autobloqueo O me pudiera Eludir No queríamos Que sucediera Entonces si Aquí Tratar de dar Unos cuantos golpes En bloqueo Tratar de que Poco a poco Se vaya cayendo La vida De ese andan Les digo Una pelea lenta Pero segura Aparte de que Ya tenía yo Dos bajas Dije No puedo Dar más bajas Por eso Vean Casi estaba yo Evitando de golpearlo Con golpes normales Para pues Por lo mismo No cargarle Tantas desventajas A mi Valkyria Y que se complicara Sobre todo Entonces aquí Digo Sabes que bueno Ya le queda poca vida Tengo bastante vida He mantenido mi vida De mi Valkyria Dije Bueno Vamos a eludir Ese especial 2 Y aquí ya Tratar de Finiquitar Entonces estoy golpeándolo De vez en cuando Y mi estrategia Es si recibo una desventaja Le paro Y golpeo en defensa Y así para no ir Acumulando tantas Y bueno Bajamos al andan del futuro Que era Lo importante Rescatar el bonus Tratar de no perder Tanta vida Porque ya habías usado Unos cuantos orbes También Y bueno Siguiente pelea Era bajarnos A Jessica Jones Igual misma estrategia La única diferencia En este nodo Es pues básicamente Que cuando aturdes Al defensor Y lo golpeas Te refleja el daño Mientras está aturdido Entonces La estrategia Es simple Tratar De no golpearlo Aturdido Ok Aquí sacrifique unos cuantos golpes Para poder invertir mi combo Y tuve mala suerte Que me dejó 3 desventajas De morragia Entonces Bueno Pasa Ahora si Ya conseguimos Nuestro bulwark La primera Necesito 2 De preferencia Para poder garantizar La purificación De muchas desventajas Entonces Aquí me está Eludiendo Porque no tengo Las 10 cargas De guadaña Jessica Jones También se beneficia De nodo global Yo dije Ok Tranquilo Puedo atacarlo en defensa En defensa Igual voy a conseguir Una carga Me hace autobloqueo Pero como yo soy inmune A aturdimiento Recuerden que Valkyria se vuelve inmune Cuando tiene Una ventaja De Pierce Por lo menos Siempre y cuando Este por 200 Entonces aquí ya conseguí Mis Todas mis cargas De bulwark Las 2 Me dejó 3 desventajas De shock En lo que la golpeé Y vaya que perdí vida Si se complicó Un poquito Tire mi especial 2 No le hizo tanto daño Porque pues No logro purificar Todas las desventajas Como tal De Jessica Jones Ese es un pequeño problema De Jessica Cuando ya está Rampeada Ya está Te deja muchas desventajas Pero pues Por fortuna Valkyria es increíble Contra ella Porque ignora el imparable Y nada más Tienes que estar pendiente De la invloqueable De ella Bueno Ahora Siguiente pelea Me tocaba Penny Parker En el nodo También Que te refleja El nodo One Eye Open Te refleja El daño Que recibes Cuando la aturdes Entonces Estar pendiente De eso también Penny Parker Creo que también Se beneficia El nodo global Pero Gore Es increíblemente Bueno Para ella Por muchas cosas Uno de los motivos Principales Es que Cuando La habilidad Esa Del Gore Que no recuerdo Como se llama Esa azul Que está al lado De la mejora amarilla No puede recibir Autobloqueo De parte De cualquier luchador Ok Y aparte Una vez ya Rampeado La guadaña Pues Ignoras También El autobloqueo Entonces Básicamente Penny Parker Se vuelve Inservible Como defensora Lo único Que tengo Que tener Cuidado En esta Pelea Es Tratar De no Aturdirla Y tirar Algún especial O algo Que me refleje El daño Ojo La puedes Aturdir Con reliquia Pero siempre Y cuando No la Aturdas Con parada Normal Vieron Que ahí La aturdí Sin querer Y recibí Un poco De daño De vuelta Eso se debe A las Desventajas Que estaban Generando Daño En Penny Parker Como tal Entonces Aquí Le quito La protección Que les digo Vieron Volví a hacer Parry Sin querer Y me Drenó Un poco De vida Porque Te refleja El daño Que ella Iba a recibir Entonces Si Tratar De mantener Las desventajas Activas También Conseguir Mejoras Porque Si ustedes se fijan Aquí ya perdí Mis mejoras De Gore Entonces Lo que tengo Que hacer Ahora es Combo De 5 Finalizando Con golpe Débil Para ir Acumulando Las mejoras Oscuras Que esas son Las que me dan Como tal El daño Por desventajas En Gore Entonces Terminé perdiendo Las demás Que tenía Y ahora Si Lo derribo Dado que estaba Aturdido con la reliquia Y nuevamente Golpe Medio Para que Para acumular Un poco De desventajas En ella Y conseguir Mis furias Con Gore Y listo Es una pelea Un poco lenta Pero segura Les digo Gore Es muy difícil De morir con él Me ha pasado Que me he muerto Creo No recuerdo Si me he muerto Utilizando a Gore La verdad Tal vez La temporada Pasada Esta temporada No se Probablemente Porque ya me he muerto Como 20 mil veces Bueno El chiste Que lo bajamos A Penny Parker Super sencillo Y ahora nos tocaba La pelea Que estaba yo Ansioso Por hacer Y esa pelea Era Mister Sinister Ok Entonces aquí Me acordé Que no podía Yo dejarle La desventaja De incineración Porque me la podía Reflejar Por la habilidad De mister Sinister Que transfiere Todas las desventajas Dañinas Y las convierte En degeneración Y así de que Ouch Y bueno Ya me había tirado Especial 1 Entonces tenía que esperar A que me tirara Especial 2 O a que expirara Esa hemorragia Para que no me Transfiriera Esa desventaja Dañina Entonces aquí espero Me tira El especial 1 Y ahora sí Vamos a activar Nuestro especial 3 No soy inmune A alto voltaje Solamente soy Inmune a incineración Entonces tiro Mi especial 3 Para mantener Un poco de distancia Entre el mister sinister Y yo Y aquí ya sé Que no debo De dejarle la desventaja De incineración Porque me la va a transferir Entonces le tiré El especial 3 Consiguió su hemorragia Eso sí no sé Por qué lo consiguió Probablemente Una habilidad De mister sinister Si alguien lo sabe Que me lo diga Y pues bueno Ahora lo único Que tengo que hacer Es rampear Mis 60 cargas De furias Ok Ese es mi plan aquí Por eso Baiteo el especial 1 Me tanqueo Esa degeneración Porque pues no me importa Le activo El fallo Tiro el especial 1 Y digo ¿Será que me da tiempo De tirar el especial 2? Y sí Me dio tiempo De tirar el especial 2 Mientras el fallo Estaba activo Y vean esa explosión Amigos Esa rotura Subida de 70% Más o menos Que tenía Bajó a 0 En un santiamén Lo jugué El todo por el todo Y funcionó Y bueno Siguiente pelea Nos tocaba bajarnos A Shocker Shocker Vaya que me temblaron Las piernas En este nodo Amigos Es que yo estaba buscando Cada manera Amigos De dar bajas A diestra y siniestra Como lo había mencionado Porque Es que No paraba Amigos No paraba La verdad Estaba jugando Muy bien la pelea Aquí me terminó Golpeando por su habilidad De imbloqueable Se vuelve imbloqueable Cuando tiene las suficientes cargas Y vaya que estaba tirando Bastante especial Uno no me estaba dejando Controlar la pelea Este Shocker Me dejó el fallo Entonces aquí tenía que esperar Y Socavar La habilidad De esa mejora Moradita Se llama Socavar Se me había olvidado Vieron que sí Lo dejo en mi cerebro Y mi cerebro actúa Mientras estoy hablando Empieza a trabajar Bueno Empecé a acumular Las desventajas De gore Y ahora sí Nada más estoy esperando Que ese Shocker Tirara la especial Uno Pero fui impaciente Tiré mi especial Tres Y dije Este especial Tres Lo debe de matar Dije No creo que sobreviva ¿Verdad? Pues Es un shocker Rango tres Obviamente sobrevivió Y yo así de que Uy Se vuelve imbloqueable Me hace doble golpe Medio Me aturde Me tira la especial Dos Y yo dije No puede ser Aquí me muero Si me tira golpe fuerte Me muero Pero por fortuna Amigos Que suerte La mía No me tiró El golpe fuerte El shocker Y yo así de que La que me salvé Amigos De la que me salvé Fue una locura Esta pelea Amigos Después de tener Controlada la pelea Vaya que iba Estaba a punto De morir Y dije Que loco Bueno Me tocaba curar Al full Al gore Porque todavía Me quedaba Una pelea Importante Que era Bullseye Recuerden que Gore Es increíblemente Bueno Sobre todo Para en esta temporada Contra Bullseye Porque la guadaña Impide Que Bullseye Eluda Entonces en esta temporada Gore Perdón Bullseye Es muy fácil Con Gore Lo único Que tienes que hacer En esta pelea Es mantener El envenenamiento Activo Y baitear Especiales 1 ¿Por qué? Porque cuando tire El especial 1 El Bullseye Vas a conseguir Tus regeneraciones Siempre y cuando Creo que esté activo El socavar De Gore No debes De tener Ningún problema Vas a activar Regeneración Y prácticamente Te vas a curar Toda la vida Que hayas perdido E incluso más Entonces tiro Mi especial 3 Ya con algunas Cuantas desventajas Activas Y de 71% Vean ese último golpe Casi 20% De vida Le hicimos Y las desventajas Bueno Mejor dicho Las mejoras Que yo tengo De la magia Venenosa De las magias De Gore Se pausan Y por un Tiempo Creo que son como 4 a 8 segundos Más o menos Y aquí tiro Golpe Medio Para ir acumulando Más desventajas Y vean como me estoy curando Les digo Es una pelea Super super segura Estoy tratando De no hacer parada Tratando de Bloquear Total Les digo Me voy a terminar Curando la vida Y que yo termine Perdiendo Y aquí nada más Esperando pacientemente Que me tire golpe fuerte Me lo tira Hago Combo de 5 Tiro mi especial 2 Y listo Si yo me esperaba Aquí en la pelea Unos 20 segundos Me iba a terminar Me iba a terminar curando Toda la vida Pero pues ya no tenía Ninguna pelea más En esta guerra Y bueno amigos Al final Terminamos ganando Esta guerra también Y vean nada más La puntuación Amigos Quedamos empatados 13 a 13 Una locura Y terminamos ganando Por tiempo Amigos Así es Tuvimos una Una mejor Duración de lucha Entonces Uff Que locura Una guerra Muy cerrada Vaya que si Influyeron mis muertes Porque Si yo no hubiera muerto Habría quedado 13 a 11 Y pues habríamos tenido Una mejor guerra Pero pues bueno Lo que importa Es que conseguimos La victoria No importa como Pero lo conseguimos Así que Bueno Siempre y cuando No se haga trampa Obviamente Bueno Si Al final Terminamos ganando Como lo pueden ver ahí Entonces si Continuamos con la racha Ganadora Y esperemos poder Seguir así amigos Así que pues bueno Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Yo los estaré viendo Hasta la próxima Cuídense mucho Bye